Comenzamos señores después de TN Central, ya somos grandes, arranca el programa con muchísima información, como te decíamos. ¿Qué pasa? Sergio Massa volvió al kirchnerismo, ¿qué significa esto? ¿Qué quiso decir el ex intendente de Tigre hoy a la tarde en el plenario del Frente Renovador? ¿Y cuáles son los escenarios que se abren a partir de ahora? ¿Está mejor o está peor Cristina con Massa? ¿Puede ganar la ex presidenta? ¿Qué piensa Mauricio Macri en lo que pasó el día de hoy? Mucha información política, información caliente y también Santiago Fioriti, buenas noches. Información de Alberto Fernández que tuvo su primer enojo. ¿Qué tal, Diego? Sí, Alberto Fernández se enojó con un hombre importante de su equipo, te vamos a contar los motivos y la trastienda de esa pelea que es incipiente, pero que habla un poco del malestar en algunos sectores del kirchnerismo. El primer enojo de Alberto, muy bien. Además te voy a contar la decisión que tomó Marcelo Tinelli. ¡Epa! Muy bien, Tinelli, otro candidato o precandidato o posible candidato importante de Alternativa Federal. Lucía, programa recontra cargado, información judicial. Está Leonardo Farinia, en un ratito llega Laura Alonso también. Otra causa contra Cristina, esto es nuestro, no salió en ningún lado. Sí, Diego, buenas noches. Una nueva causa contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez. La particularidad de esta investigación es que por primera vez investigan a la expresidenta por la fortuna de Lázaro Báez. Están investigando el juez Sebastián Casanelo y el fiscal Guillermo Marijuán, que los imputó por lavado de dinero recientemente. Si efectivamente Lázaro era o no un testaferro de los Kirchner, 205 millones de dólares, la base del patrimonio de base con la que se parte en esta causa, y la justicia cree que puede ser mucho más lo que Lázaro Báez tiene y lo que quieren saber efectivamente de quién es ese dinero. Muy bien, eh, insisto, información exclusiva, información que no está en ningún lado. No solamente te la vamos a contar, sino que además la vamos a conversar con Laura Alonso, titular de la Oficina Anticorrupción, y Leonardo Farinia, el hombre que más conoce el mecanismo de corrupción del kirchnerismo. Pero también, en plena campaña, el gobierno sufre, se preocupa, aparecieron números muy alarmantes. Marce. Te los vamos a mostrar en un ratito, pero te quiero anticipar algo, Diego. La preocupación del gobierno radica en dos puntos. En principio, el argumento que se empieza a caer de que lo peor de la recesión ya se pasó, no se está sintiendo, pero además, ¿en dónde fue la mayor parte de la pérdida del empleo? En donde más electorado hay, en la provincia de Buenos Aires. En un rato, todos los números que se dieron a conocer hoy, números oficiales. Campaña al Rojo Vivo, la justicia al Rojo Vivo, este programa también al Rojo Vivo. Quédate, así comienza que somos grandes. Despegar cambió para darte nuevas experiencias. Descubrilo. Despegar. Vivir viajando. Comenzamos con esta pregunta, Massa. Sergio Massa, que esta tarde tuvo su convención, así como la había hecho el radicalismo, y en el mismo lugar, ahí en Parque Norte, la convención, en este caso, del Frente Renovador. No se entendió bien lo que quiso decir el ex intendente de Tigre, ex jefe de gabinete del kirchnerismo, Sergio Tomás Massa. Vamos a intentar explicarte qué fue lo que pasó, cómo hay que leer políticamente lo que ocurrió esta tarde, y cuáles son las consecuencias políticas y los diferentes escenarios electorales que se empiezan a abrir a partir de esta indecisión, no decisión o decisión postergada de Sergio Massa con respecto a las elecciones. La primera pregunta es, ¿vuelve al kirchnerismo lo que hizo hoy Sergio Massa? ¿Fue una declaración de retorno a la fuerza política que tiene como líder única e indiscutida a Cristina Fernández de Kirchner? La verdad es que la respuesta es analítica, surge de la lectura de lo que pasó. Algunas cosas que son bien concretas y objetivas. El discurso de Massa duró 20 minutos, un poquito más. En ningún momento, en ningún momento criticó a Cristina Kirchner. En ningún momento mencionó Alternativa Federal, lo que se supone que es su plataforma electoral, la que comparte con Juan Schiaretti, con Juan Manuel Rutubey, con Miguel Ángel Pichetto. En ningún momento nombró Alternativa Federal. ¿Pero qué dijo? Fue muy duro contra Mauricio Macri y dijo que va a conformar un gran frente opositor para que Mauricio Macri pierda las elecciones. Esto naturalmente ha sido leído en estas últimas horas como un acercamiento directo o un centro claro hacia la expresidente de la nación, Cristina Fernández de Kirchner. Y se abren varios escenarios. Acá que es importante que entiendas que vamos a tratar de conversar entre todos y luego también complementarás a Santiago Fioriti con información de primera mano y recontra caliente. Escenario número uno. Sergio Massa, candidato en una paso, en una interna, contra la fórmula de Cristina Kirchner. Este es el primer escenario. Paso contra CFK. Es un escenario que parece bastante improbable. ¿Por qué? Porque en ese caso Massa perdería por goleada. No hay ninguna posibilidad de que Sergio Massa le gane una interna a Cristina Kirchner. Y esto además, desde el punto de vista político, le quitaría a Massa prácticamente su único galardón como dirigente a nivel nacional. Que fue aquella elección en el año 2013 en la cual Sergio Massa se ufana de haberle ganado a Cristina y de esa manera haberle robado la posibilidad de la famosa reelección. ¿Se acuerdan ustedes? Cristina Eterna. Sergio Massa, cada vez que tiene que mostrar alguna diferencia con el kirchnerismo o decir que fue crítico del expresidente de la nación, utiliza ese argumento. Dice, yo le gané en 2013. Bueno, se iría al diablo este galardón si es que comparte una paso perdedora con Cristina Fernández de Kirchner. Escenario improbable. Escenario número dos. ¿Cuál podría ser el otro escenario? Candidato a gobernador. ¿A gobernador de quién? De Cristina. Que Massa sea gobernador de Cristina. Ese escenario también es difícil porque además Alberto Fernández, el candidato a presidente que puso con su dedo Cristina Fernández de Kirchner, ya dijo hace muy poquitas horas, esta fórmula la que están viendo Axel Kicillof y Magario, la intendenta de La Matanza, no se mueve. Esta es la fórmula del kirchnerismo, es la fórmula que Cristina quiere y además Axel Kicillof es un hombre que según todas las encuestas es a quien más rápidamente la gente, el electorado de la provincia de Buenos Aires, conecta y emparenta con Cristina Kirchner. Así que esta fórmula parece inamovible. El escenario número dos de Massa gobernador también está lejos, también está difícil. El tercer escenario, ¿cuál podría ser para el ex intendente de Tigre? Bueno, ser candidato a diputado, a primer diputado, dicen que le prometen, mira Sergio vos vas a candidato a primer diputado, entrás seguro por supuesto y además te dejamos ser el que maneje la Cámara de Diputados, serías nuestro Emilio Monzó. ¿Cuál es el problema? Hay que ser muy ingenuo para pensar que en lo político Sergio Massa podría tener algún tipo de decisión cuando claramente sería Máximo Kirchner o Cristina quienes manejen el Congreso allí directamente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también. Cuarto escenario, que se quede en Alternativa Federal. Puede ocurrir, no lo descartan en Alternativa Federal, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Lo cierto es que hay un apodo que estuvo circulando contra Sergio Massa estos últimos días porque en el gobierno le dicen mosca en el vidrio, es porque nunca se sabe de qué lado está. Te tenés que acercar demasiado para enterarte y esto se vio claramente el día de hoy. El quinto escenario es que Sergio Massa no sea candidato a nada, absolutamente a nada. Que se quede en su casa, que no juegue en estas elecciones, que sea prescindente. Bueno, allí Sergio Massa probablemente pueda acomodar a algún hombre propio en las listas pero perdería por supuesto relevancia y centralidad política. La otra, tal vez la más insólita, que además tiene un escollo legal importantísimo que el gobierno de Cambiemos está viendo de qué manera se puede saldar, es que sea candidato en Alternativa Federal, al igual que Urtubey, al igual que cualquiera que quiera integrar ese espacio y que no lleve candidato a gobernador. Que el candidato a gobernador, tanto de Cambiemos como de Alternativa Federal, sea María Eugenia Vidal. Es difícil, el artículo 22 de la ley de candidatos de la ley electoral lo impide, pero están tratando de buscar este acuerdo para lograrlo, si es que Sergio Massa se queda en el peronismo no kirchnerista. Y lo último, ¿cómo lo tomó el gobierno? Hay básicamente dos escenarios. Claramente el gobierno prefería que Sergio Massa estuviera en Alternativa Federal, se quedara en ese lugar porque claro, le quitaría o le podría quitar votos a la fórmula de Cristina Kirchner. Pero ¿qué pasa? El otro escenario, el favorable para el gobierno, con el que se ilusionan algunos de los integrantes de la mesa chica de Cambiemos. Dicen lo siguiente, ¿por qué alguien que tenía ganas de votar a Sergio Massa, porque claramente no la quiere a Cristina, el votante de Massa es un votante peronista, por supuesto, pero que algún problema tiene con Cristina, por eso no la vota. ¿Por qué sería una oferta tentadora para alguien que no quiera a Cristina que Sergio Massa vaya hacia ese lugar? Me ponían un ejemplo gastronómico interesante. Si no te gustan las papas fritas, no vas a un lugar donde venden eso y pedís sushi. Vas directamente a un restaurante especializado. No tiene demasiado sentido electoral esta jugada de Sergio Massa. Todos coinciden, hables con quien hables, de cualquier sector que no terminan de entender la jugada. No se termina de saber y todos lo conocen al escurridizo Sergio Massa y saben que hasta el 12 de junio, cuando se presenten las alianzas, o el 22, cuando directamente se presenten los candidatos, Massa seguirá, como siempre, construyendo desde el misterio. Por ahora, estos son los escenarios posibles, pero tenés más información. Santi, Federita, ahora quiero que me la cuentes. Le doy la bienvenida a Laura Alonso. Laura, qué buenas noches. Gracias por venir. Hay mucho judicial también. Hay una novedad importante, una nueva causa contra Cristina. En un ratito estaremos conversando con vos. Santiago, ¿qué pasa con Alberto Fernández? El primer enojo de Alberto Fernández con su gente de la campaña. Exactamente. Se enojó mucho porque todos vimos un primer spot de Alberto Fernández. Ahora lo vamos a ver. Ese spot no le gustó nada a Alberto Fernández. ¿Quién hizo ese spot? Pepe Alvistur. Muy famoso. Perdón, el que le presta el departamento. Exactamente, el mismo. Bueno, que fue además publicista de Italo Luger allá, muy lejos en el tiempo, y después de Carlos Menem. Es muy amigo de Alberto Fernández, dijo, lo voy a sorprender con un spot. El spot es este, después te cuento por qué se enojó y qué le dijo. A ver, el spot que enojó a Alberto Fernández, lo vemos. El 25 de mayo llegó Néstor. Pero la verdad es que había que construir sobre las cenizas. Y ese era el desafío que teníamos. Y yo no tengo ningún empacho en decir que Néstor me marcó mucho. A veces me dicen, bueno, sos igual que Kirchner. Me llenan de orgullo cuando dicen eso. No me afectan, me llenan de orgullo. Si creen que me la firman con eso, me llenan de orgullo. Cuando veo este presente que se parece tanto a aquel país en cenizas que recibimos en el año 2003. Y debemos salir como se viene. Ahí está, es largo el spot, el spot que no le gustó a Alberto Fernández. No lo vamos a torturar tampoco con todo el spot, pero simplemente para tener una pincelada. Es largo. Pero la verdad es una cosita al margen. ¿Viste cuando dice, me dicen que me parezco a Néstor Kirchner? ¿Quién le dice que se parecen a Néstor Kirchner? Yo no escuché a nadie que le diga eso por fuera del Kirchnerismo. Pero bueno, es como yo te digo ahora, a los que dicen que soy igual a Brad Pitt, olvidate, nada que ver. Nadie encontró a una persona que le dijera que era parecido a Néstor Kirchner. Mirá, ahí lo tenés a Pepe Alivistur tomando sol en Cariló, una virtud de Cariló. Otro canchero, mirá. Vos decías que el spot era largo. Es cierto, es largo. ¿Quién no aparece en el spot? Cristina Fernández de Kirchner. Cristina no aparece. Entonces Alberto dice, ¿a quién van a votar? ¿A mí o a Cristina? ¿A quién se le ocurrió este spot? Le avisaron. Fue Pepe Alivistur, movió algunos hilos, me cuentan, en las redes sociales, para que ese spot tuviera muchos likes, para que se retuiteara en Twitter. Mirá. Pero a Alberto no le gustó nada, parece que hubo insultos en el medio. Y dijo, esto nunca más, mientras yo esté al frente de la campaña, me muestran todo lo que van a sacar, no quiero más sorpresas de este tipo. Y además Cristina se va a enojar, les dijo. Claro, no aparece en el spot. No hay una sola imagen de Cristina. Lo que pasa es que ahí tienen un problema grave, que es quién es el candidato. Es Alberto, como te decían hace unos días, es Cristina, que es la que tiene los votos. Eso lo van a tener que solucionar. Bueno, la campaña claramente la maneja Cristina. El candidato es Alberto, pero se mueven juntos. Y en ese primer spot, a Cristina seguramente no le causó ninguna gracia, porque no se ve su cara en el spot. Un minuto y medio dura. Y eso es lo peor que le puede hacer a Cristina. Y bueno, claro. Y además, Alberto Fernández también se pregunta, ¿a quién va a votar la gente? ¿Me va a votar a mí o le va a votar a Cristina? A votar a Cristina. Él, como vos decías la semana pasada, es un arma que utiliza a Cristina para ver si puede reunir más votos. Votos que por ahora no aparecen porque el peronismo federal no va a cerrar, por lo menos gran parte de ese espacio, con el kirchnerismo como soñaba Alberto Fernández. La duda, volviendo al inicio, es Sergio Massa. Sergio Massa a su equipo le dice una cosa un día y al otro día le dice otra. ¿A su propio equipo? A su propio equipo. Tienen dudas. En el gobierno lo dan cerca de Cristina. Lo ven ya directamente cerca de Cristina. Ya lo ven directamente ahí. Pero Urtubey, Juan Schiaretti y Miguel Ángel Pichetto les aseguraron los tres a Mauricio Macri que ninguno iba a competir junto con Cristina. Muy bien, importante esta información. Quiero hablar con Laura Alonso. Laura, bienvenida, buenas noches. Estamos hablando de una candidata a vicepresidente, en este caso Cristina, por supuesto, con varias causas en la justicia. Y hay una pregunta que nos venimos haciendo del jueves pasado que es la siguiente. ¿Qué puede pasar con las causas si es que finalmente gana la fórmula de Cristina? En un país normal no debería pasar más que lo normal. El problema es que si esa fórmula ganara, todos sabemos que los avances que hemos hecho estos años en materia de lucha contra la corrupción y lucha contra la impunidad, caerían como un castillo en aipes. O sea, se caerían las causas. Y sí, porque esto no es unidad ciudadana, es impunidad ciudadana. O sea, la operación es atacar a la justicia para conseguir impunidad y para garantizarse no ir presos. Tenemos varios exfuncionarios de la gestión de Cristina Kirchner condenados y presos. Ella sentada ya en un juicio y sabemos que el juicio por Otesuri y los sauces se va a iniciar seguramente en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Una inminente elevación a juicio de la causa de los cuadernos, que también la tiene como jefa de asociación ilícita. Con lo cual, el escenario, digamos, si llegara a la presidencia Alberto Fernández, Cristina Kirchner o Cristina Kirchner, Alberto Fernández, obviamente sería una toma de la justicia. O sea, lo ha amenazado a jueces Alberto Fernández después de ser ungido candidato con nombre y apellido, que son aquellos magistrados de la justicia federal de primera instancia, la Cámara Federal y la Cámara de Casación, que han avanzado fuertemente en las investigaciones de corrupción. Ahora, no solamente fue la amenaza la famosa, la que vos mencionás, Laura, que luego además tuvo una réplica muy dura de la asociación de magistrados, sino que también hubo una operación clara que se vio fuertemente con la Corte Suprema para intentar suspender el juicio contra Cristina. ¿En dónde radica el poder de Alberto Fernández o el de Cristina Kirchner por sobre algunos jueces? ¿De dónde sale? Bueno, el de Alberto Fernández, yo diría que viene también ungido por la propia Cristina, pero además él ha practicado durante muchísimos años, desde que no ha sido funcionario público, la profesión de abogado, y sería bueno para la transparencia de su candidatura conocer quiénes han sido sus clientes como mínimo en los últimos tres años, tal cual lo prevé la Ley de Ética Pública. O sea que sería interesante que cuando presente su declaración patrimonial, además haga una presentación de los clientes que ha tenido, ya sea empresas o personas naturales, en estos últimos años, para saber qué intereses él también ha alobiado o sobre los cuales ha gestionado, y se sabe en los tribunales, porque ejerciendo la profesión ha caminado más de un pasillo de tribunales. Se dice que alguno de los clientes que más tiempo asesoró fue al propio Cristóbal López. Sería bueno que él lo haga transparente, o sea que lo declare, así como a todos los funcionarios le pedimos y a los candidatos se le pide su declaración patrimonial, es muy importante conocer los antecedentes comerciales y laborales que han tenido como mínimo en los últimos tres años. Si es que la Ley de Ética Pública decías, un abogado, por ejemplo, que se dedicó a la profesión, tiene que contar a quién representó. Mira, cuando el procurador actual del Tesoro de la Nación fue designado por el presidente, él presentó en la Ofición Anticorrupción la lista completa de los clientes que había tenido su estudio. Nosotros, a ver, los candidatos electorales a cargos nacionales, están todos obligados a presentar su declaración jurada. Uno de los capítulos de la declaración jurada, que lamentablemente hoy no es público, pero una reforma de Cristina Kirchner, que lo hizo reservado en 2013, tiene que ver con los antecedentes laborales y comerciales. Ojalá, ya que estamos hablando de transparencia, podamos conocer no solo el patrimonio de los candidatos, sino también a quiénes han asesorado, para quiénes trabajaron los últimos tres años, ya que aspiran a ocupar los cargos más altos de nuestro país. Muy bien, atención, te lo decíamos al comienzo del programa. Hay una nueva imputación contra Cristina Kirchner, esto acaba de ocurrir, no salió todavía en ningún lado. La información la tiene Lucía Salinas, y la vamos a contar, y después la van a analizar Laura Alonso y Leonardo Farinia. Atención, que también conoce como nadie el entramado de corrupción que hubo en la Argentina. Lucía, ¿qué es esta nueva imputación? ¿De qué se trata? Contanos. Es una causa que se desprende de la conocida como la ruta del dinero acá. ¿Qué sucedió en esa causa? La Unidad de Información Financiera y la Oficina Anticorrupción insistieron en varias oportunidades en que Lázaro Báez era testaferro de Cristina y Néstor Kirchner, y como tal, Cristina Kirchner debía ser investigada, debía ser procesada en la ruta del dinero acá. Cristina Kirchner en esa causa tiene una falta de mérito, es decir, todavía el juez considera que no hay pruebas suficientes para inculparla. ¿Qué sucedió recientemente, hace poco? El fiscal Guillermo Marijuan recibe un planteo nuevo de la Unidad de Información Financiera donde se dice, bueno, hay que investigar el patrimonio de Lázaro Báez, porque en la ruta del dinero acá se investigan operaciones de lavado de dinero a través de la principal empresa de Lázaro Báez, que es Austral Construcciones. Pero en esa causa se hizo un relevamiento de todos los bienes de Lázaro Báez. ¿Sabés cuántos bienes tiene Lázaro Báez? Al 2016, 1.400 bienes. Entre terrenos, hoteles, casas, vehículos, oficinas comerciales, 1.400 bienes. Ahora, perdóname, Lucía, porque quiero hacer el punto en lo que vos decías al comienzo del programa y me parece lo más importante y lo más novedoso para analizar ahora con nuestros invitados. Están investigando por primera vez la posibilidad de que los bienes de Lázaro Báez sean en realidad bienes de la familia Kirchner, concretamente. Porque este número que vos tenés allí, que son 205 millones de dólares, es la base. De acá se parte en este nuevo expediente. ¿Qué dijo el fiscal Guillermo Marijuán? Vamos a imputar a Cristina Kirchner y a Lázaro Báez por lavado de dinero. Y hay que investigar si los bienes de Lázaro Báez provienen de un ilícito, si tiene más dinero de este, que es 205 millones de dólares, que la justicia ya considera que es mucho más la fortuna, y si efectivamente estos bienes no le pertenecen y actuó como testaferro del matrimonio Kirchner. Leonardo Farinia, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir. ¿El dinero de Lázaro Báez es de Kirchner? Parte sí. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo fue esa operación? Mira, justo lo que había dicho Lucía, en realidad es una ampliación del objeto procesal de la parte que quedó en instrucción, porque Cristina quedó en la parte de instrucción. Lo que hace la UIF es, a raíz de esta escucha, solicitar que se incorpore como una nueva prueba. Porque lo que se venía manifestando es que en el expediente que el casanero venía investigando, en el cual yo era imputado, mi imputación está elevada a juicio, ya está siendo juzgada, el patrimonio justamente de Lázaro Báez era constitutivo de la familia presidencial. O sea, la imputación fue siempre la misma. Ahora lo que hubo es una ampliación, que tiene obviamente sustento en este nuevo hecho que ha salido a la luz. Por eso hay un error cuando algunos medios lo que dicen es que a Cristina le dieron la falta de mérito en la ruta del dinero K, por lo cual la ruta del dinero K no es tan K. Para que haya lavado dinero tiene que haber un delito precedente, que marque la ilicitud del dinero. En el delito precedente es justamente la causa de vialidad, en la cual ella está procesada como la jefa de la asociación ilícita. Las causas, a mi criterio, deberían haberse juzgado juntas, pero más allá de que no se están juzgando juntas, se dejan claro que lo que se está juzgando ahora, el Tribunal 4, que es el juicio que yo estoy, son hechos individuales de lavado de activos, pero que tienen un origen ilícito ese dinero. La ilicitud de ese dinero es lo que se empezó a juzgar ahora en la causa de vialidad. En el juicio que empezó hace poco. Por lo cual, la ruta del dinero K, a diferencia de lo que algunos medios dicen, es la ruta del dinero K. Porque en la parte ilícita de los fondos, la jefa de la asociación ilícita, que se encargó de proveer mediante una asignación fraudulenta de obra pública, en conjunto con un montón más de funcionarios, es Cristina. O sea, la ruta del dinero K va a ser siempre la ruta del dinero K. Son dos expedientes que van en paralelo. Por una cuestión meramente, dijeron, de economía procesal, de diferencia de tiempo. Se están investigando separadas. ¿Qué te pasó a vos cuando escuchaste, o cuando viste la escucha esta, que es oficial, de Lázaro Báez diciendo, la plata mía era de alguien que estaba arriba, en clara referencia de Néstor Kirchner? ¿Qué pensaste apenas te enteraste de esa información? A mí no me sorprende el dicho, porque yo eso lo declaré el 8 de abril del 2016. Hace tres años y pico atrás. Él lo manifestaba a viva voz. Néstor era primero su amigo. Y que él mismo, o sea, él llegó a manifestar que él guardaba dinero de Néstor Kirchner. Por eso cuando me preguntó a mí la justicia, ¿cómo lo considero yo? Yo digo que este está ferro, pero socio a la vez. Porque por definición es una sociedad eso. Claro. Uno ejecuta y el otro provee. Lo que se proveía acá era el inicio del negocio, que era la obra pública. Y Lázaro también manifestaba salvaguardar bienes del señor Kirchner. Y por ejemplo, Leonardo, la plata esa que vimos contando en la rosadita, ¿esa vos creés que era plata de Lázaro o de Cristina? La plata por definición, el tenedor del dinero, era Lázaro. Lázaro siempre manifestó su relación de tenedor de bienes del presidente como de ejecutor de un negocio que necesitaba necesariamente la relación con el presidente, que es donde viene la cuestión ilícita. Esto que está diciendo, pero no hay que olvidarse. Esta operación solo podía efectuarse con la presencia de un presidente involucrado en el asunto. Si no, no se podía realizar toda la maniobra. Esto es lo que vos estás diciendo. Claro. Porque es muy difícil percibir o concebir dinero negro de Lázaro Báez cuando el único ingreso que tenía Lázaro Báez era en blanco. Correcto. Entonces, acá, la obra pública. Su único cliente fue el Estado, no tuvo otro cliente. Yo siempre recuerdo palabras de Rusconi, del abogado, cuando era abogado de Báez, que siempre se refirió muy mal a mí, diciendo que yo era el testigo de estrés. Ahora es el abogado de Julio De Vido. Sí, que decía, no hay manera, esta causa es un invento porque no existe el lavado de dinero porque él cobraba en blanco. Para que haya lavado de dinero, vos no tenés que cobrar en negro o en blanco. Tiene que ser ilícito la fuente del ingreso. Entonces, si en los contratos de obra pública que Lázaro Báez se adjudicaba estaban, eran ilícitos en la sustanciación, por cómo era la adjudicación, automáticamente el origen del dinero es ilícito, por más que el Estado lo pague en blanco. Entonces, la pregunta que yo siempre me hice retóricamente a los jueces fue, si una persona tiene solamente como ingreso dinero blanco que se paga por transferencia o por depósito bancario, desde el Estado de manera directa, el Estado nunca te puede pagar en negro. El negro del Estado es el sobreprecio en la obra pública. Por eso las empresas de obra pública lo que hacen es sacar del giro comercial el dinero negro. Por eso la causa de los cuadernos, en la investigación que hizo el fiscal de Stornel y con el juez Juan de Ida es muy importante. Hay un testimonio que pasó por abajo, por alguna manera, que fue el Aldo Rogio. Aldo Rogio, en su declaración con el imputado colaborador, dijo, yo para pagar la coima tenía que sacarla del circuito de la empresa. El circuito de la empresa está conformado por la constitución de ingresos blancos a la vista lícitos provenientes del Estado mediante un contrato de adjudicación de obra pública. Entonces, ¿para qué haces negro el blanco si ya lo tenés blanco? Porque vos lo tenés que pagar es la coima en negro. Claro. Dinero blanco que debía hacerse negro para poder pagar la coima. En algunos casos, porque a veces se pagaba con servicios ficticios, o como es la investigación de Ote Sur, que de una manera se hace un servicio ficticio. Quiero en un ratito hablar con vos, Leonardo, de cuál va a ser tu declaración, porque vos sos testigo en ese juicio, en el juicio que se está llevando adelante por la causa de vialidad contra Cristina Kirchner. Laura Alonso también es un actor importante en ese juicio porque sos titular de la Oficina Anticorrupción y son querellantes en ese juicio. ¿Cómo estás viendo el juicio, esta descripción, para mí clarísima, que hacía Leonardo Farinia, que es la misma que hizo en la justicia desde el año 2016 que lo está diciendo? ¿Cómo estás viendo ese juicio que comenzó raro, parecía que no empezaba? Cristina fue las dos audiencias que hubo hasta ahora, pero tal vez no siga yendo. ¿Qué esperanzas tenés? Mirá, que el juicio va a continuar con normalidad y eso es lo que más o menos pasó en casi todos los juicios, te diría, porque en Chicone hubo dilaciones para empezar, después para la lectura de sentencia también hubo algunos recursos que presentaba la defensa de Vudú, en el caso de Once, cuando se juzgó a De Vido lo mismo. Hay algunas cuestiones que ya estamos acostumbrados a encontrarnos con este tipo de pequeños obstáculos o piedritas en el proceso. Me parece que lo importante acá es recordar que Austral Construcciones no existía hasta el 15 de mayo del 2003, o sea, 10 o 12 días antes de la asunción de Néstor Kirchner. Porque acá, quiero volver, nosotros hemos sostenido en el expediente de la Ruta del Dinero, pero también en el de Obra Pública, que Lázaro Guáez es un testaferro de Néstor y de Cristina Kirchner, que esos bienes y esas propiedades son de la familia presidencial o expresidencial, y además no nos olvidemos de dos factores. Primero, la usina de facturas truchas y la toma mafiosa de la regional Bahía Blanca de AFIP, que eso también está siendo investigado. Y el segundo punto, el raro testamento de Lázaro Guáez. Contá eso, porque esto es algo que no se suele decir y es muy importante y es esclarecedor. El testamento de Lázaro Guáez también es una prueba de que no era dinero propio. ¿Por qué, Laura? Lázaro Guáez firma un testamento diciendo que ninguno de sus herederos podrá tocar ninguno de sus bienes y activos por 30 años cuando él muera. O sea, Lázaro Guáez muere y sus hijos no podían disponer de ese dinero por 30 años. El garante hacia Néstor y Cristina Kirchner del manejo de esos bienes es Lázaro Guáez. Y ese testamento, evidentemente lo pone, digamos, es el testamento más raro que podamos encontrar en la Argentina. O sea, no se conoce a nadie, a menos que quiera vender las empresas, deshacerse de sus bienes y demás. Pero prohibirle a los herederos por 30 años que dispongan de los bienes tiene un mensaje subliminal o bastante directo respecto de quiénes son los verdaderos dueños de esa compañía o de los dineros o los activos que tenga Lázaro Guáez. Algunos datitos simplemente de color. Ya vamos a hablar también de la operación PUF. Por un lado con Laura Alonso, por otro lado con Hernando Farina, porque también lo quisieron involucrar en aquel momento con la cuestión de Stonelli y demás. Algunos datitos sobre la cantidad de bienes de Lázaro Guáez. Lázaro Guáez es como persona y como empresa quien más automóviles posee en la Argentina. Ni siquiera las empresas de transporte tienen tantos vehículos como tenía Lázaro Guáez cuando estaba en libertad. Los terrenos de Lázaro Guáez. La superficie que abarcan los terrenos de Lázaro Guáez, que es el segundo terrateniente más importante de la Argentina después de Benetton, es el equivalente a 13 veces la ciudad de Buenos Aires. Simplemente para tener un poquito de dimensión de lo que significa este patrimonio que está siendo investigado. Leonardo Farina, sos testigo en el juicio. Vas a declarar en la causa por vialidad que investiga la corrupción en la obra pública, que es el delito precedente, nos contabas recién, que después explica todas las otras causas en las cuales el dinero salía del Estado y terminaba en los bolsillos de la familia Kirchner. ¿Qué vas a contar? ¿Qué le vas a decir a la justicia? Ni más ni menos lo que ya vengo declarando desde el año 2016. Lo mismo. Exactamente, porque es lo que me tocó vivir, lo que conozco de manera directa por él, lo que conozco de manera directa por gente vinculada a la empresa, a la obra pública y porque, como siempre digo, lamentablemente la gran parte de mi actividad laboral en financieras y todo eso me tocaron hacer actividades que están vinculadas a cobros y redescuentos de actividad de obra pública y la verdad que conozco el tema. Hace poco dijeron o intentaron instalar que vos habías tenido una suerte de guión, que vos habías seguido un guión que había sido escrito por parte del gobierno. En definitiva, después todo lo que vos fuiste contando en la justicia se fue comprobando con prueba, con papeles, con diligencias judiciales y demás. ¿Qué significa eso para vos? ¿Cómo lo tomaste? ¿Qué podrías contar de eso? ¿Cómo te defendés ante esa acusación? Al principio la verdad que la pasé muy mal, porque cuando empezó a salir lo de D'Alessio... Este falso abogado que denunció a Estornello. Lo primero que hizo automáticamente por una cuestión de respeto es presentarme en la justicia, cosa que hice. Pensé que el tema se había desinflado porque no eran ni más ni menos que dichos... Sí, mentirosos. Claro. De, digamos, fabulaciones de que yo tenía una cuestión de relación de pago con el Ministerio de Seguridad, que D'Alessio decía que era mi abogado, que yo no lo conocía a él en ese momento. Ahora, el tema este del supuesto guionado es un tema que en su momento me tocó feo porque yo no pude defenderme públicamente por tres semanas porque no pude declarar en tribunal por una cuestión de fecha. Entonces, como corresponde, tuve que quedarme callado esas tres semanas con dos medios de comunicación y dos diarios que me sacaron tres tapas en 17 días. Y era todos los días de 6 de la tarde a 11 de la noche mi cara con un supuesto guionado. Porque encima uno de los testimonios que sostiene esto es una ex abogada tuya. No, lo más gracioso es que los que terminaron denunciando que a mí me habían guionado, fueron como testigos y terminaron como imputados. Porque los supuestos mails que ellos muestran que a mí me habrían guionado son mails de mi abogado, cuando ellos decían que eran de la AFI. Cuando se corroboró que yo no tengo ninguna relación ni tuve con la AFI. Pero sí se corroboró que los que lo tenían eran estas personas. Ahora, para que entendamos bien de lo que estamos hablando, por qué es importante y es espeso lo que estamos diciendo. Sí, pero un dato que es no menor. Los que terminan denunciando eso son los actuales abogados de Lázaro Báez. Ah, ahora están defendiendo a Báez. No, ahora no, desde el 2016. Desde el 2016. Yo el 1 de septiembre del 2016 los despido con un escrito que le pongo a disposición al doctor Casanelo, que es parte integrativa de la ruta del niño acá, en el cual yo explico que ellos estaban defendiendo a Báez y que ellos participaron en la maniobra de desplazar al juez Casanelo. Decía yo, Operación PUF, es algo que tiene mucho que ver con esto que está relatando Farinia. ¿Por qué? Porque justamente lo que denunció Jorge Lanata el domingo pasado, estas escuchas, estos audios que vimos el domingo, tienen que ver con esto, con esta causa que se inició para correr del medio del fiscal Stornelli. Hace algunos días Guillermo Marijuán me dijo en la radio, en Radio Mitre, que él creía que también estaba siendo parte de una operación cuando Lázaro Báez salió a decir públicamente que lo estaban intentando presionar o que Marijuán lo había presionado en su momento. La Operación PUF, de alguna manera, lo que mostró Jorge Lanata fue que esto era un armado previo. Antes, antes de que ese expediente existiera, ya había un grupo de presos y de exfuncionarios o de militantes kirchneristas que estaban hablando del tema. Esto que salió y que se conoció en el programa de Periodismo para Todos, de Jorge Lanata, vos decís que echó por tierra esta acusación que había contra vos, o todavía querés que hay... La acusación se echó por tierra por disposición, en principio, del juez Padilla, que terminó imputando a los que decían que me habían ganado. El propio juez Padilla. El propio juez Padilla. Yo me presenté como corresponde con el juez Padilla, pasa que a diferencia de esta gente, yo no vengo con el escrito que presento, con lo que hablo con el juez, justamente por eso yo no estoy llamando a indagatoria. Y si consideré en algún momento llamarme a indagatoria por lo dicho a estas personas, le explicaría lo mismo que ya le expliqué y le aportaría la prueba que ya le aporté. O sea, no es un tema que me tenga con cuidado desde lo jurídico. El problema de toda esta operación que se armó es una cuestión de instalar en la opinión pública que cuando hay una causa judicial que afecta a determinados intereses, es un armado. Claro. Yo siempre hice un análisis que me llamó mucho la atención. A mí me quedó muy grabada una entrevista que dio la señora Cristina Fernández con Novaresio. Sí, la primera que dio. Que se puso a llorar, que tuvo que tomar un vaso de agua porque estaba muy acongojada, fue un puñal en el corazón de José López. Los bolsos de López. Los bolsos de López. Hasta ese momento, López era un delincuente, por debido no ponían las manos en el fuego, de Lázaro Báez directamente se expedía mal y hoy resulta que esas mismas personas son presos políticos. O sea, en un año electoral, en el cual ven que tienen cierta chance de ganar, dejan de conocer la corrupción para desconocerla y pasar a ser un engranaje más de un armado, de un gobierno. Pasaron de traidores a presos políticos. Ahora son dos presos políticos. Ahora son dos presos políticos. Baez es un preso político. De Vido es un preso político. López también es un preso político. Interesante esto que plantea Farina. Una cosita, perdóname Santi, que la comentábamos hoy también temprano en la radio. La mujer de Julio De Vido habló también, Alessandra Minichelli. Y atención, porque está haciendo una especie de advertencia. La mujer de De Vido dice, cuidado con soltarle la mano a Julio De Vido, porque Julio De Vido sabe mucho, está enojado, no está contento ni con la fórmula, ni con cómo lo trataron desde que está preso, ni que se haya aprobado el desafuero. El mensaje, como bien decía Marcelo, es directamente a Cristina. En tribunales no lo saluda. No solo en tribunales. Lali Minichelli ya ha dicho, al poco tiempo que Julio De Vido quedó detenido, de que Cristina Kirchner se había corrido de ellos. Y que Julio De Vido había sido un incondicional para la familia Kirchner. Muchas veces habló de que Cristina le soltó la mano, y hay que recordar las primeras cartas que empezó a escribir Julio De Vido desde la cárcel. Desde la cárcel tenía una crítica muy fuerte hacia la propia expresidenta. Y ahora volvió con este mensaje, Lali Minichelli. Laura Alonso, Operación Puff. ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué nos podés contar? Bueno, es un armado político de un sector muy claro que está siendo afectado por las investigaciones de corrupción y que además, en la investigación de los cuadernos, como bien dijo Leonardo Farini hace unos minutos, la investigación de los cuadernos también es una suerte de contrapunto de las causas de la ruta del dinero K o de la debialidad. O sea, te explica muchas cosas. No solo la corrupción de un sector del empresariado, sino el rol preponderante y el privilegio casi absoluto que tenía Lázaro Báez respecto de la adjudicación de obra pública en la provincia de Santa Cruz y su vinculación con Néstor Kirchner. A ver, yo quiero poner esto en estos términos. Imaginate un empresario hoy que recibe obra pública diciendo yo soy amigo de Mauricio Macri, lo que sucedería. Nosotros tenemos a Lázaro Báez hace aproximadamente unos 7 u 8 años, desde la muerte de Néstor Kirchner para acá, diciendo yo soy amigo de Néstor Kirchner y por eso inventé una empresa o la inventó él y la puso a mi nombre con 12 mil pesos de capital inicial y desde entonces no paré de recibir hasta el 9 de diciembre del 2015 el contrato de obra pública. O sea, si hoy alguien dijera, porque soy amigo de Mauricio Macri y recibo el 80% de los contratos de obra pública en mi provincia, en mi empresa, que la inventé 10 días antes de que Macri llegara a la presidencia, lo que estarían diciendo algunos, ¿no? Sí, empresas sin antecedentes, porque constructores, empresas son amigos Macri y un montón. Y obra media. No importa, pero no sucede. Entonces lo que te quiero decir, de nuevo, porque esta gente que inventa estas operaciones para inventar que todos somos iguales, para tratar de hacer volcar y voltear la causa de los cuadernos, que es involteable, tiene al secretario privado y Cristina Kirchner diciendo todo lo que sabemos que dijo. Además, la obra pública nunca se terminó. Eso es un hecho constatable de la realidad, con lo cual ya hubo una malversación de esos fondos públicos. La malversación está y está acreditada en el expediente y se va a aprobar en el juicio en la causa de vialidad. O sea, nosotros no tenemos ninguna duda, más allá de los recursos que presenten las defensas, de los gritos, de las exaltaciones en las audiencias, de esto ya lo hemos visto en escrito y oral. Y lo vamos a ver también en el juicio y vamos a seguir viendo shows. Eso no es ningún problema. Lo que importa es lo que está en los papeles, lo que van a decir los testimonios, porque van a pasar decenas de testigos por los juicios y que los juicios son orales y públicos. Con lo cual, nadie se puede quejar, porque quiero saber si los presos políticos de Venezuela tienen juicios orales y públicos. Porque eso es una dictadura. Y eso también, volvamos a poner las cosas como son. O sea, presos políticos son aquellos que no tienen posibilidad de defenderse en ninguna instancia judicial con garantías. Por ejemplo, lo del juicio oral y público. La señora Fernández Kirchner, De Vido, José López, Amado Vudú, y puedo seguir la lista porque es casi interminable, todos tienen la garantía del Estado Constitucional de Derecho de una República Democrática. O sea, van a un juicio oral y público que podemos ver todos por Internet. Más garantía que eso para defenderse y cero dictadura y cero preso político no existe. Entonces me parece que acá lo importante es, de nuevo, entender que hay personas desesperadas. Desesperadas por impunidad. Van a hacer cualquier cosa, o para salir de la cárcel, porque hay un montón que están en la cárcel, o para evitar entrar a la cárcel cuando sean condenados. Y otra cosa más, van a hacer de todo para evitar que encontremos la plata. Hay muchos bienes que ya han sido identificados, pero nosotros entendemos que todavía hay mucho más dinero por encontrar y, por supuesto, muchos de ellos creen que en algún momento, cuando hayan cumplido sus condenas, podrán salir y disfrutarán de los dineros robados que tendrán bien guardados. Bueno, lo que yo les digo es que estamos buscando todas las agencias del Estado que tenemos la responsabilidad de hacerlo y que los vamos a encontrar. Así que no solo van a estar condenados y presos, sino que tampoco van a tener un solo peso porque el dinero robado volverá a los argentinos. Sé que Leonardo Farina quiere agregar algo, obviamente lo vas a poder hacer, pero me tiento, escucho que Laura Alonso dice vamos a buscar la plata, hay una gran pregunta, que es ¿dónde está esa plata? ¿Dónde quedó? Vos acuñaste varias frases que han quedado en el acervo popular, pero una es el físico, el dinero físico, existe, está en la Argentina, está escondido, ¿qué se sabe? El dinero físico existe y debe estar en la Argentina porque ese volumen de dinero es imposible expatriar. O sea que hay que terminar con la fantasía que está todo en cuentas en el exterior. O sea, hay una parte importante que no se pudo haber sacado del país porque no hay manera. La mayor parte. Mira, yo te pongo un detalle, me gusta mirar siempre los detalles de números a mí. Sí. La sorpresa adjudicó la acusación Versa en la adjudicación de 46 mil millones de pesos del 2003 al 2015. Sí. En el Tribunal Nacional de Tasación dijo que el patrimonio actual es de 205 millones de dólares. Si vos haces... Al 2016, ellos creen que esos números ya tienen que actualizarse en el valor de propiedades, por ejemplo. Si vos, suponete que no haces el ratio dólar constante tanto de los 46 mil millones de pesos en todos los años a los 205. A los 205 tienen que sumarle los 60 que se está investigando en la ruta del dinero acá. Correcto. Por lo cual, 205 más 60 son 265. Vamos a redondear sin hacer dólar constante, porque el dólar constante es mucho mayor la brecha, pero 46 mil millones en un dólar de 46 son mil millones. Tenés un patrimonio de 265, sin contar ningún tipo de existencia física. A eso le tienen que sumar todo el consumido que tuvo el grupo en estos años. ¿Qué margen de ganancia te da? Sin contar el consumido, el 26,5. Si querés sumarle el consumido, me costó un 10% más, listo. 36, un 40. ¿Cómo es una empresa obra pública? ¿Cómo el patrimonio del dueño de una empresa pública tiene un patrimonio, entre lo declarado y lo no declarado, del 40 o el 35% de utilidad cuando la obra pública es un servicio público y se mide por, entre otras cosas, principios de la finanza pública? Que dice, como es un servicio que pagamos todos, el margen de ganancia tiene que ser igual al... Mejor dicho, el costo para el Estado tiene que ser igual al beneficio social que genera. Ergo, el margen de ganancia tiene que ser muy bajo porque es un negocio constante para ganar plata. Entonces, vos te encontrás con un tipo que al 2016 tenía una declaración jurada de bienes de 66 millones de pesos, que incluía los paquetes accionarios a su participación en paquetes accionados de las empresas. Y te encontrás ahora con 205 millones más 60 que se están investigando. Ahí tenés un error, una participación importante de AFIP, encubrimiento. ¿Error? Porque si vos te vas a la causa de López Vizcayar... Perdón, Leonardo, ¿error? Un error... ¿Puede haber sido un error o...? No, hay una causa que es la de López Vizcayar. O no quisieron mirarlo. No, ahí viene el tema. Todo se une con todo. En la operación PUF, una de las cosas que a mí me decían era que la titularon, perdón por el nombre, decían la operación Laurita Alonso, que decían que a mí presentaba la oficina de corrupción un escrito. Cuando empecé el juicio de evasión, yo como cualquier hijo de buen vecino, fui a hacer una denuncia a la oficina de anticorrupción. ¿Por qué? Porque digo, la AFIP que me está acusando a mí, encubrió a Váez. Por esto, por esto, por esto, por esto. Y en los dos juzgados me están investigando por lo mismo. Resulta que cuando termina mi juicio, ¿a quién procesan por encubrimiento? ¿A quién? A Ricardo Chegaray. ¿Por qué? Porque durante... Del 2003 en adelante, se inició un proceso por evasión fiscal agravada hacia Lázaro Váez, en la cual a López Vizcayar, la AFIP le daba información fraguada, literal, información fraguada, de tal manera que los montos evadidos no generaban el reproche típico penal que se requiere para conformar la evasión fiscal agravada. Correcto. O sea, le debía 400 mil pesos. Hoy está procesado Lázaro Váez y Chegaray. ¿Por cuánto? 360 millones de pesos solamente en un periodo. No cierra ningún número. No te cierra ni desde el margen de ganancia que tienen por la obra pública ni desde el patrimonio y mucho... Y después, bueno, pasa que tendríamos que hacer 50 programas que son de las cosas que se van a hablar en el juicio de vialidad. Los certificados de capacidad técnica, de capacidad financiera que da el Ministerio de Planificación y que da la AFIP, no cierran con la capacidad adjudicada y ejecutada de obra. Claro. Esto es importante. Ahora quiero seguir con Leonardo y también con Laura Alonso, porque es muy interesante, porque ambos lo explican de lugares distintos. Laura Alonso primero en su rol de denunciante de la oposición y ahora es del conocimiento y del rol de creyente en la Oficina Anticorrupción. Y Leonardo Farina como alguien que lo vivió, que lo vio y que con este nivel de detalle lo contó cuando se constituyó como el primer arrepentido. Insisto, en cuanto a volumen y en cuanto a calidad de información, fue el que más aportó en la justicia. Esto que dice Leonardo Farina es muy sencillo. Las empresas de Báez no tenían ni la capacidad operativa ni la capacidad financiera para llevar adelante las obras que llevaron. Ninguna otra empresa podría haber sido adjudicada con la obra. Cortito. Sí, cortito. Le quiero preguntar por ahí después del corte si la expectativa de Lázaro Báez es que Cristina gane las elecciones y hay que dar libre. Bueno, en un ratito lo charlamos con Leonardo Farina, con Laura Alonso. Y atención, porque más allá de todo esto, el gobierno en alarma. ¿Por qué? Porque se perdieron cientos de miles de puestos de trabajo en blanco en un año. Hay honda preocupación en cambiemos, no solamente por la repercusión social que tiene esto, sino porque, claro, estamos ya en plena campaña electoral. Todo esto después de la pausa. Quedate. Grupo Adrián Mercado presenta Polo Industriales Pegasini, moderno, sustentable y dinámico. 150 hectáreas con inmejorables condiciones para que las fronteras de su empresa sean el mundo. Polo Industriales Pegasini, cerca de todo. Comercializa Grupo Adrián Mercado, líder en parques industriales. Eclipse Solar Total 2019. En el mejor lugar de Argentina. Martes 2 de julio desde las 17.30. Venite a San Juan. Vamos, Buenos Aires. Hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Vicente López seguimos acompañando a las escuelas y sus familias. Que todos los chicos estudien en igualdad de condiciones. Eso es vivir mejor. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo. En el Caballo de Madera puede entrar a Troya. Malas. Que un like no cambie tu historia. Os Deneo. Seguí tu plan. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. A auspicia este programa Naranja. Seguimos, señores, acá en Ya Somos Grandes. Seguimos con Laura Alonso y Leonardo Farini. Estamos hablando y detallando mucho de lo que va a ser el juicio de Vialeo. Lo que está haciendo el juicio de Vialeo es otras causas contra Cristina. Había quedado, Santi, una pregunta pendiente para Leonardo Farini. Dos en una. Si crees que Lázaro está esperando que Cristina gane las elecciones para salir en libertad. Y si la causa, en todo caso, se puede frenar si gana Cristina. Todas las causas. Justamente de la operación PUF surge una escucha en la cual creo que Schiavi con Barata hablan que si no salían esto había que esperar octubre. Sí, exactamente. Dicen, si esta sale, todo bien, si no hay que esperar. Creo que el tema del cambio de gobierno es un proyecto tácito que tienen entre todos. Que es una supuesta gran amnistía, de la cual yo desconfío plenamente. Pues yo no creo que nadie mueva un dedo por Lázaro, nos lo hicieron en tres años. Además, tampoco en el objetivo tendrías mucho para hacer. Porque hablaría de una cuestión delictual más grave de todas las que estamos hablando acá. Puedo pensar lo siguiente. Si cambia el gobierno y desaparecen las causas, ¿qué es lo primero que se afecta? El Estado de Derecho. ¿Cómo se afecta el Estado de Derecho? Con la firma de los jueces. O sea, cuando el señor candidato a presidente Fernández dice que vamos a revisar sentencias, que no es potestad del Poder Ejecutivo para empezar, y nombra jueces y fiscales en nombre y apellido, ¿qué está diciendo? Que van a poner nuevos jueces y que van a votar lo que ellos quieran, o que van a alterar la voluntad de los actuales jueces. ¿Y a vos eso no te da miedo en lo personal? Mirá, yo ya siempre digo lo mismo. Yo hablo desde una posición que me siento fuerte, ante todo que es la de reconocer que cometí un delito. Y ante la sociedad siempre dije, yo estuve preso mucho tiempo, y yo considero que con las causas colaboré para que se recupere el daño jurídico, en términos onerosos, que yo generé también. Yo no puedo tener miedo de lo que salga en una elección. Porque en cierta manera es lo que quieren instalar con este tipo de operaciones. Quebrar arrepentidos, que nadie más se arrepienta. Yo elegí un camino que me hizo mejor a mí como persona. Yo me veo mucho mejor que hace cuatro años atrás, que hace cinco años atrás, hoy no tengo la Ferrari, hoy no pienso en las boludeces, te digo esta palabra, no suelo decir más palabras, pero antes andaba en Ferrari, me gustaba la noche, las minas, bárbaro. Yo ya pasé esa etapa, y la pagué muy caro. De eso no me quedó nada, y no lo extraño, porque la verdad que eso no tiene ningún valor. Hoy yo camino por la calle y no me putean. En ese momento tenía todo, y te imaginás lo que era. Hay que ser más simple en la vida, y ante todo hay que ser honesto. Si uno comete una error, hay que reconocerlo. Miedo, la verdad, no tengo. Sé que las consecuencias pueden ser gravísimas, pero ante consecuencias gravísimas, ¿yo qué voy a hacer? Voy a decir, no, mentí porque el gobierno me sacó de la cárcel, que es lo que estos tipos quieren hacer. Decir todo lo que dije es mentira, ¿para qué? Está todo corroborado. Vos fijate en una analogía. Lo que yo declaré lo corroboró. Carlos Wagner, presidente de la Cámara de Construcción, lo nombré en primera persona, Carlos Wagner, textual, lo dije como yo, pero dale. José López, secretario de Obras Públicas. Pero antes José López, un testimonio muy importante, que fue el de Hugo Rodríguez, el subsecretario de Obras Públicas, que empezó a decir, miren cómo se hacían los negocios en Obras Públicas. Aquí hicieron al tipo, en el 2007 tuvo que renunciar. Empresarios como Aldo Roggio, como Calcaterra, Clarence con la parte financiera. Si vos sumás todos los testimonios, no animás ni menos, en mayor o menor medida, la generalidad es lo que yo declaré en el 2016. Entonces, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Me voy a arrepentir de haberme arrepentido por el miedo que quiere instalar? A mí el diputado Taylán me amenazó públicamente diciendo, cuando se vaya al gobierno yo voy a ir a una cárcel normal y lo voy a pasar mal por el falso arrepentido. ¿Qué tengo que hacer? Increíble. Gracias, Leonardo, por haber venido aquí esta noche. Me queda escucharte. Laura, quiero ir a la pausa y después escucharte a vos también, titular de la oficina anticorrupción que estuvo aquí con nosotros en el programa. Conclusión final y algún dato importante. Atención, muy malo los números del desempleo le dieron al gobierno en el último año. Ya venimos, dale. Coca-Cola Argentina, con vos, hace 75 años. Creamos juntos. Atención, muy malo los números del desempleo Elegí, legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Elegí digital y paga menos. Obtene un 20% de descuento en los impuestos inmobiliario, automotor y embarcaciones deportivas. Arba, agencia de recaudación. Buenos Aires Provincia. Tu esfuerzo transforma. Diputados Argentina. Juntos, construimos democracia. Grupo Pettersen, desde 1920, construyendo el país. Nos estamos yendo, estamos pasadísimos. Se quedan con la rosca, programa de nuestros amigos, que ya arranca, ya, no te lo podés perder. Laura, cierre final, importante, vamos. Los argentinos, una gran parte, elegimos llevar a juicio las causas de corrupción para poner fin a la impunidad que enferma a este país. Porque robar se robó durante muchos años en la Argentina, no solo en los gobiernos anteriores, pero lo que no ha habido es sanciones, castigos, en conocer la verdad. No se puede ir ni un paso al costado ni un paso atrás. Me parece que este camino es imparable y tiene mucho que ver con el contexto político también. No es casual que gran parte de la sociedad argentina que apostó a una transformación y un cambio político, hoy esté viendo cómo operaba la corrupción y tengamos presos, condenados y muchos condenados por venir. Lo que creo es que si no queremos más impunidad en la Argentina, tenemos que seguir en este camino, apoyar a la justicia y seguir avanzando para descubrir la verdad y, como dije antes, recuperar lo robado y devolverlo a quienes corresponde, que somos todos los argentinos. Laura Alonso, gracias por haber estado. Nos estamos yendo. Quiero la cifra, rapidito, Marcela, porque es muy dura, es una mala noticia de verdad y grande para el Gobierno Nacional. Datos a marzo. Datos oficiales del Ministerio de Producción que dan cuenta de una pérdida de 268.300 puestos de trabajo en 12 meses, en un año, trabajo en blanco, que se perdió. Y para decirte por qué es grave esta cifra, lo grave es que en marzo se perdieron casi 41.000 empleos en blanco. ¿Y por qué es grave? Porque había dicho el equipo de Hacienda que lo peor de la recesión ya se había tocado. Esto desarticula un poco esa estrategia. Muy bien, señor, nos estamos despidiendo. Se quedan en TN, se quedan con la rosca. Gracias, Fuego y Sabor. Gracias a vos por estar del otro lado. Nos encontramos el jueves que viene acá. Nos hacemos grandes. Gracias, Fuego y Sabor.